Coro celestes, cantada alabanza, prendida, entonemos un cantito nuevo al Señor al Señor, mientras tambores, trompetas y símbolos, sonando en pocas y una misma canción, canción. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos hermanos y hermanas a la Casa de Santa María de Guadalupe, para celebrar la Eucaristía Dominical, Pascua Semanal del Señor Muerto y Resucitado. Los saludo a todos con afecto, especialmente dirijo mi saludo a los peregrinos ciclistas de San Sebastián, Jala. Por ustedes y sus intenciones, ofrecemos especialmente nuestra plegaria en esta mañana, y también por las señoras Aurora y María Flora, quienes están en una situación de salud difícil, que se haga la voluntad en ellas y les dé fortaleza a sus hijos, esposos, a su familia. Y pedimos por todos los enfermos y que tienen grandes necesidades. La palabra de vida que escucharemos fortalecerá nuestra unión con Jesús y entre nosotros, y nos ayudará a ser cada día más semejantes a Él. Por eso, reconociendo que somos pecadores y arrepintiéndonos sinceramente de todos nuestros pecados, pidámosle a Dios que nos disponga a celebrar con fruto estos santos misterios. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de Neemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantando para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, La ley del Señor es perfecta del todo, y reconforta el alma, Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo, Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, En los mandamientos del Señor hay rectitud, y alegría para el corazón, son luz los preceptos del Señor, para alumbrar el camino, Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, La voluntad de Dios es santa, La voluntad de Dios es santa, y para siempre estable, Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos, Tú tienes, Señor, Palabras de vida eterna, que sean gratas las palabras de vida eterna, Palabras de mi boca, y los anhelos de mi corazón, Oh, Señor, que siempre te busque, Pues eres mi refugio, y salvación, Tú tienes, Señor, Palabras de vida eterna, De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos, si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles, son los más necesarios, y a los más íntimos, los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe por los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entreseende, ¡Aluya! ¡Sólo un placer! ¡Aluya! Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la cenagoga estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Por favor. En el Evangelio que acabamos de escuchar, según San Lucas, vemos dos partes muy claramente definidas. Los primeros versículos hablan de la introducción de este Evangelio, el cual estaremos escuchando al mismo Jesús a través de esta narración evangélica durante este año. Dice ahí, dirigiéndose a un tal teófilo, que puede ser un individuo, pero también a la comunidad, los amantes de Dios, los que aman a Dios. Y les dice que él tomó las precauciones de averiguar seria y profundamente los inicios de esta evangelización en Cristo Jesús. Esa es su argumentación. Para dejar bien claro que no es invento de él, no es fruto de consejas populares, no es fruto de filosofías sesudas, sino es el testimonio vivo de Jesús, del cual fueron testigos los apóstoles, quienes a su vez han transmitido cabalmente lo que vieron, lo que oyeron, con quien comieron. Y esto lo va a escribir. Luego la segunda parte es el inicio de la evangelización de parte de Jesucristo. Y empieza diciendo, tomando ese texto en la sinagoga de Isaías, un texto muy antiguo que está relacionado propiamente a cuando los israelitas estaban cautivos en Babilonia. Por eso el acento de Isaías, que es el Espíritu del Señor, que va a hacer que los cautivos y oprimidos serán liberados, que los ciegos serán hombres de luz. Y así todo aquel que tenga alguna queja, alguna dolencia, alguna tribulación, será liberado por el Espíritu. Pues este texto es el que le toca leer a Jesús en ese día de reunión de la comunidad, de ese cuerpo creyente, como hoy el cuerpo de Cristo está aquí reunido, donde cada uno tiene distinta función en la iglesia, para bien de ella y del mundo. Pero con una sola tarea, que es vivir el Santo Evangelio y ser misioneros en el mundo. Pues bien, dice, el Espíritu está sobre mí. Jesús no está llevado por espíritus subjetivos de lo que me gusta o no me gusta, de lo que se me ocurre, de lo que yo quiero, voluntarismo puro, oportunismo, no, nada de estos espíritus. Fue tentado por el Espíritu del maligno y lo venció. Fue el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto ese momento profundo, externo e interno para tomar fuerza en el Señor, el Padre, llevar a cabo esta tarea. Es el mismo Espíritu que lo hace fuerte contra el malo. Y es el Espíritu el que lo vuelve, no a un convento, más o menos había algo semejante en aquellos tiempos. No como un escriba especializado en una escuela, que también lo había. No aguerridos, queriendo arrebatarle el poder a Roma y a los reyesuelos en turno para cambiar la situación de desgracia de Israel, sino es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida. Acordémonos del texto de Isaías, el que libera, el que da vida, el que da abundancia y da motivos de profunda alegría. Pues este es el Espíritu que anima a Jesús. En otros textos del Evangelio dice, el tiempo ha llegado, el momento crucial ha llegado, conviértanse al Evangelio. Aquí lo dice de otra manera con este texto. El tiempo del Espíritu para que se cumplan las promesas, aquí está. Y los signos son estos, estos, estos. Es también un programa de Jesús que vamos a ver. Leamos los Evangelios, por favor, hermanos, y rehelamos, leamos una y otra vez estos santos Evangelios para caminar con Jesús. Cómo Él va haciendo lo que ahora dice en este pequeño texto de Isaías. Él se dedicó a hacer el bien a todos, hasta llevarlo a su plenitud en la Pascua, hasta la cruz y resurrección. Este es el hombre del Espíritu, el que hace el bien a todos, que nadie se va vacío, nadie vuelve igual después de un encuentro serio y abierto con Jesús. Y termina diciendo, hoy se ha cumplido. No es una profecía más hacia el futuro, sino dice hoy. Y lo va realizando Jesús hoy, porque la salvación es hoy, mis hermanos. Hoy, si somos capaces de dejarnos mover por el Espíritu de Jesucristo. Si somos capaces de confesar que Él es el Señor y la única fuente de vida, el único camino a recorrer. Hoy la salvación ha llegado a nuestra casa, a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra cultura, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades religiosas. Hoy, para que de veras seamos una sola familia, siendo muchos y tan distintos, con distintas tareas en el mundo lo civil, incluso dentro de la iglesia, tenemos una sola tarea, insisto, ser la presencia amable, productora de vida, productora de felicidad, de alegría, en nombre de Jesucristo. Esos somos nosotros. Y así como también muchos años antes de Jesús, Esda reunió al pueblo y le leyó una nueva versión, esencialmente la misma, de la ley, y todos dijeron amén. Y cuando se pusieron a llorar, le dijo, no lloren, alégrense, hagan fiesta, reúnanse en familia, porque hoy es el día del Señor. Nosotros estamos reunidos en el día del Señor. El domingo es día del Señor, día de gracia, sí, de reconciliación, de comunión, día de banquete, de comer la carne de Cristo, la sangre de Cristo en la Eucaristía, de educarnos en el Evangelio como norma de vida cotidiana. Hoy es día de fiesta, día del Señor, día de la iglesia. Un solo cuerpo. Alegrémonos, pues. Abrámonos a Jesús, a su Santo Espíritu, para reproducir los mismos signos. Porque el que es de Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo, hace las obras de Cristo. No es de Cristo, liberar, sanar, reconciliar, integrar, nunca excluir, nunca condenar, nunca rechazar. Sino dar vida, provocar alegría. Ojalá, hermanos peregrinos, que cuando vienen de tan lejos, pues valga la pena, y yo espero que sí, tiempo, dinero y esfuerzo, y espero que mucho espíritu para llegar hasta acá. Es una experiencia religiosa profunda, en comunidad y a nivel personal. Bueno, también que sea un tiempo de alegría y de fiesta. En el recorrido, más largo o menos largo, habrán visto muchas cosas, y tal vez hicieron algunas paradas para alimentos, para descansar, o para alegrar el ojo en algunas cosas interesantes que hay por doquier. Aquí, simplemente, gastronomía, alimentos, o los recuerditos, o los museos, o ir allá con los hermanos que danzan con sentido de alabanza, de oración, es día de fiesta, los domingos. Hermanos, cada vez que la comunidad se reúne con su Señor, es día de fiesta. Hermanos, acá hay mucho que reflexionar, mucho que aprovechar, mucho que vivir y mucho que difundir, porque después de este día de fiesta, este encuentro con Jesús y su Santo Espíritu, para obrar los mismos signos de Jesucristo, se espera que todos seamos misioneros. La única tarea que tenemos, llevada a cabo de distintas formas y en distintas circunstancias, volvamos a casa, a la parroquia, a la fuente de estudio y de trabajo, volvamos a la diócesis, ejerzamos nuestro ministerio permanentemente para evangelizar. Todo lo que hagamos, rezar, predicar, estudiar, lo que sea que tenga el sello del Espíritu de Jesús para que produzcamos vida y alegría, esperanza de vivir. Eso es ser misionero de Cristo. Nada de que ya cumplí mi manda y me regreso a casa, no sé a qué, a lo mismo. No, qué aburrido, qué desperdicio. Es para volvernos con otra mirada. Como les pasó a aquellos magos de Oriente, después del encuentro con Jesús, niño, no volvieron con Herodes a lo mismo de siempre, sino volvieron por otro camino. El que se encuentra con Cristo y especialmente cuando la comunidad se reúne a celebrar la Eucaristía, regresa por otro camino. O sea, con otra manera de ver y hacer la vida. Que Santa María de Guadalupe, que hace 481 años nos fue enviada como mensajera del Evangelio vivo, que lo trae en su santo vientre, nos enseña a caminar de otra manera. A alegrarnos de otra manera y a ser buenos misioneros de otra manera. Que el Señor Dios, por su santo Hijo, por su santo Espíritu, por la mensajera del Tepeyá, que es María, nos concede este don. Estar alegres, estar de fiesta y regresarnos a seguir imprimiendo a nuestras vidas, mayor esperanza y a nuestros semejantes ambientes, una, un motivo de alegrarse también, de creer y aprovechar la gracia del buen Dios. De pie, por favor. Y dígamosle, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, Pueblo de Dios, para que todos sus miembros descubran su lugar en ella y contribuyan a su crecimiento en el amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los Obispos, los Presbíteros y los Diáconos, para que el Señor les conceda fidelidad en el ministerio que les ha confiado. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que, guiados por un verdadero espíritu de servicio, busquen el auténtico bien común y la prosperidad de los más pobres. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que sufren a causa de diversos males, para que encuentren en el Señor su consuelo y en nosotros la ayuda de nuestro amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los peregrinos ciclistas de San Sebastián, Xala, para que la mediación de nuestra Madre de Guadalupe les alcance todo lo que piden con fe. Oremos. Escúchanos, Señor. Por Aurora y María Flora, para que el Señor, según su voluntad, que es siempre misericordiosa, le dé lo que necesitan en este momento de su existencia y les dé fortaleza y esperanza a sus familiares y amigos. Oremos al Señor. Señor, escúchanos, Señor. Escucha, Padre, benignamente las súplicas de tus hijos y conceder lo que te pedimos con humildad y sirve a nuestra santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pide, por favor. Oremos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos para que vayan a la muestra pictórica guadalupana que se exhibe en el Museo de la Basílica, atrás de la antigua basílica. Ahí está el museo. Terminando el recorrido del museo, ahí se encuentra esta muestra pictórica de los primeros alumnos del taller guadalupano. Ojalá que puedan ir e inviten a sus familiares y amigos. Dios, en unos minutos, va a abrir el museo. Que Dios los bendiga. El Señor esté con todos ustedes. Dios y Padre nuestro, concede a tus hijos la abundancia de tu protección y de tu gracia, la salud del cuerpo y del espíritu, la plenitud del amor fraterno y una entrega total a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. A ver todos. Amén. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan de veras sentido festivo en este domingo, Día del Señor, Día de la Iglesia. Amén. Amén.